Terminados de acuerdo a la ley con un 20% del salario mínimo vigente para la capital del Estado multiplicado por el padrón de que se trate. Si es para gobernador, el Estado en su conjunto. Si es para un distrito, con el padrón del distrito que se trate. Y si es para un municipio, con el padrón del municipio que se trate. Y si es para síndico, con el 10% del salario mínimo vigente para la capital del Estado multiplicado lo que resulte por el padrón del municipio que se trate.